Esta es la última sesión de Remezcla, que además ha sucedido con las piezas finales ya de los seis proyectos que han pasado por juguetoría. Y estas sesiones han sido muy importantes en todo el programa porque han sido las niñas y niños las que nos han devuelto con el juego cómo nuestros juguetes diseñados de forma adulta de verdad se juegan desde su lugar y sin instrucciones. Hemos estado investigando qué utilidad pedagógica podrían tener las propuestas que se han diseñado en juguetoría, cuál iba a ser también la propuesta estética, cómo podía combinarse con lo didáctico. Somos narrativas verticales, queríamos un juguete que pudiera llegar a todas las personas. Esta es NAP, es el personaje que acompaña en las instrucciones del kit. El kit está pensado para que pueda ser en dos versiones, una si tienes acceso a la fabricación digital y puedes cortar todos los elementos y otra para que te lo puedas imprimir en casa. Artería, la ciudad melada, es un laboratorio de experimentación sobre formas y geometría basados en los big games y en los juegos de construcción. Hemos desarrollado un proyecto de distintas piezas con geometrías curvas y rectas a distintas escalas durante las seis semanas del proyecto. Mixpatate, básicamente, es un hackeo de Mr.Potato para la creación de alternativas, de futuros más creativos, de la riqueza, de la diversidad de los seres. El proyecto que hemos desarrollado en juguetoría se llama Formas y Letras. Consiste en un set de formas con las que puedes crear todas las letras del alfabeto, de diversos alfabetos, tanto en latino como en árabe. Esto es un proyecto de Fernando Daguano que surge en Argentina en el año 2015 y en principio se elaboró como un juguete de código abierto para aprender geodesias. El proyecto que se desarrolla en juguetoría, más que hacer un prototipo de juguete, es elaborar la sistematización para replicar estos procesos de una forma abierta y óptima para que lleguen al mayor número de personas posible. Criaturas Infinitas es un proyecto, un juguete de construcción a escala grande con churros de piscina en el que puedes jugar dentro y fuera del agua y construir infinitas criaturas, espacios, historias. Es un equipo amplio, complejo, en el que promotores, colaboradores, las personas de las charlas, la persona que viene a lijar, los niños que vienen a jugar, quien nos hace el vídeo para contarlo, todas las fotos que compartimos, quien vino a pintar, quien analizó los juguetes que ya estaban, quien en su día los coleccionó, las personas que están en el FAB, atentiendo a todas las características técnicas que hacen que esto sea posible. Todos los ajustes que hemos tenido que hacer por estar en esta nueva normalidad, que era cambiante cada dos semanas, pues ha sido mucho de ideas que se cruzan y se llevan a cabo. Yo confío en que todo tenga mucho recorrido más allá de esta primera parte que hemos compartido.